Empresarios mexicanos representados por Corpamex están preocupados por la posible salida de México de las pruebas PISA en 2025. Alertan sobre graves consecuencias para la educación nacional al perder referencia global en matemáticas, ciencia y lectura. México invierte poco en educación, reflejado en bajo gasto por estudiante y recursos limitados según Corpamex. Retroceso en la última prueba PISA evidencia rezago en habilidades esenciales de estudiantes mexicanos. Corpamex insta al gobierno a reconsiderar la salida de PISA, implementar políticas sólidas y aumentar el presupuesto educativo para competir globalmente.